Si Dios fuera negro, mi compadre, todo cambiaría. Esto es Lagos Neto. Si se fijan bien, las bocinas se usan como forma de comunicación. No son para emergencias, son para decir aquí estoy, voy pasando, y la están tocando todo el rato, todo el rato, todo el rato. Creo que nos vamos a quedar dos horas aquí, lo que nos va a entretener por un buen rato, así que no piensen en el hambre, ni en almorzar, ni en ninguna de esas cosas. Pasaré todo el día con el dueño, Mr. Kunde, el doble de Malcolm X. Recién iniciando mi viaje, intuyo que este lugar es mucho más que una simple tienda y que no es una casualidad empezar desde aquí. Todos los géneros tradicionales que me enseña Mr. Kunde, entre ellos el Apalá, el Sakara y el Yuyu, están de una forma u otra conectados con toda la música afroamericana. En esta tienda hay cosas que ni siquiera sabía que iba a encontrar mucho después, en mi viaje por Latinoamérica, como este disco, testimonio de un flujo de ida y vuelta que todavía no ha terminado. Aquí está la cumbia de mochila, que dice Cuántic y su conjunto, los míticos del ritmo. Así que vamos a escuchar aquí una cumbia en Nigeria. Esta es la cumbia de mochila. No han pasado ni siquiera dos días, y ya estamos escuchando Quiero Amanecer, un clásico de la cumbia colombiana en medio de lagos. ¿Qué hace este disco en esta tienda? Estoy confundido, pero igualmente emocionado. ¿En dónde empezamos nuestra investigación? Para decidir, tengo que enfrentarme con este grupo de distinguidos académicos con los cuales estoy viajando. Aprovechamos de una pausa para el café para reunirnos. Después de una larga conversación, decidimos que los géneros musicales que tenemos que grabar son los siguientes en orden cronológico. El palm wine, porque se empezó a tocar con las guitarras traídas por los portugueses y está influenciado por la música del Caribe, como el calipso y el soca. El high life, porque se toca como el guajeo afro cubano. El yuyu y el Fuji, porque representan el comienzo de un estilo afro pop, que mezcla elementos yoruba tradicionales con salsa, calipso y otros géneros más. Y finalmente, el afro beat, porque no podemos irnos sin antes encontrar al hijo de Fela Kuti. Fue un día intenso. Me llenaron la cabeza de informaciones importantes, pero al final fue productivo. Ahora sí tenemos nuestro plan de acción. Estamos listos para salir a grabar los músicos, con la bendición de ello, claramente. The Jazz Hall. Tres horas estuvimos en el Jazz Hall.